El Liceo VAL, Vida, Amor, Luz, que son tres valores que trabajamos en el Liceo. La vida, el amor y la luz, entendida como el conocimiento. Es una institución educativa personalizada, de educación alternativa, donde manejamos la inclusión tanto de niños con necesidades educativas especiales, talentos excepcionales, niños en condiciones diversas y lo que llamamos población neurotípica. Tenemos preescolar hasta grado undécimo. Además de las áreas tradicionales, trabajamos las artes y la metodología de autoaprendizaje, que genera autonomía, responsabilidad e independencia en los estudiantes. Nuestro modelo de educación es diferente. Trabajamos con las fortalezas de cada estudiante y respetamos su ritmo de aprendizaje. Nos pueden encontrar en nuestra página web liceoval.edu.com.